Jorge, Enrique Robledo y Claudia López y los representantes Angélica Lozano y David Barguil recibieron las más altas calificaciones de aprobación por parte de un panel de líderes de opinión consultado por la firma Cifras y Conceptos. David Barguil, presidente del directorio conservador, el segundo más destacado en la Cámara. Lo motiva a uno a trabajar más, a hacer más esfuerzos, a seguir defendiendo a la gente, a seguir presentando leyes, a seguir haciendo debates.